Hay que tener en cuenta que algunas emociones pueden afectar en el reflujo. Puede estar indicando que tu cuerpo no necesita lo que alguna persona te dio o te está dando. En ocasiones, también puede estar asociado a algo que rechazas, que acabas de ver o escuchar. El reflujo te invita a revisar internamente el miedo al rechazo que despertó este evento.